...cuarto del orden del día, moción sobre creación de una red regional de coordinación de recursos sociales, formulada por doña Violante Tomás Olivares, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra la señora Soler Hernández. Señora presidenta, señorías, reiterar mi saludo más afectuoso a los representantes de las asociaciones que esta mañana han tenido a bien acompañarnos, como la asociación a Estrapace, Fase, AFEMAC y FEAFES. Nuestro saludo también más cordial a nuestra consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, que nos acompaña esta mañana, en la que se están tratando, se están debatiendo asuntos tan trascendentales y tan importantes que afectan directamente a la consejería que ahora mismo dirige. En esta, mi primera intervención en esta cámara, pues manifestarle a todos mis compañeros diputados mi más firme disposición a trabajar con todos ellos y a trabajar con cada uno de ellos en pos del bienestar y del crecimiento de nuestra región. Centrándome ya, señorías, en el tema que me ocupa en el estrado de esta mañana, quería presentarles la moción, la propuesta que desde el Grupo Popular traemos a debate, con la firma creencia de que con la puesta en marcha de un instrumento como este, el que vamos a presentar hoy de trabajo, con una red de coordinación de recursos sociales de nuestra región, se conseguirá optimizar la respuesta a estos ciudadanos demandantes de recursos sociales y, si cabe, conseguir una atención aún mucho más personalizada. Señorías, no podemos obviar el mandato de nuestra Constitución del año 78, que instaura un Estado social y democrático de derecho, enfatizando su compromiso e intervención en materia de política social. Alejándose de postulados benéficos y graciables, perfila los contornos de la responsabilidad pública en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, en la remoción de aquellos obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y en facilitar la participación de todos y cada uno de los ciudadanos en la vida política, cultural y social. A lo largo de todo el articulado de nuestra Constitución encontramos múltiples referencias a este tratamiento protector que se asegura respecto a determinados colectivos. A modo de ejemplo, citaré el artículo 39, en relación con la protección social, económica y jurídica de la familia y con la protección integral de los hijos. O el artículo 49, respecto a la política de previsión y tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidad. O el mismo artículo 50, cuando hablar en relación con el bienestar y los servicios sociales de las personas mayores. En correspondencia con este artículo, el propio artículo 148, primero, que atribuye las competencias a las comunidades autónomas, en su párrafo 20, permite a estas comunidades autónomas asumir las competencias en materia de bienestar y servicios sociales. Del mismo modo, mediante la modificación a nuestro estatuto de autonomía, aprobado por ley orgánica 4 barra 94, pasamos de asumir aquella competencia puramente legislativa en materia de bienestar y servicios sociales, se amplió con una competencia que incorpora la función ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones y servicios sociales. Ya yéndonos a nuestra normativa, hemos de decir que nuestra vigente ley de servicios sociales, que muy pronto tendremos oportunidad, gracias a la iniciativa del Grupo Popular, de modificar, modernizar, puesto que ya la propuesta está presentada para una nueva ley de servicios sociales. Pero yo me quiero acoger a la que tenemos actualmente vigente y a su preámbulo. Un preámbulo que, sin duda alguna, no está ni caducado y plenamente vigente. En este preámbulo se establecen como principios inspiradores la responsabilidad pública, la igualdad, la universalidad, participación, planificación y coordinación, descentralización y reconocimiento de la iniciativa social. Las actuaciones del sector público se atenderán también a los principios de integración y normalización, globalidad y trato personalizado, y fundamentalmente en la simplificación y la racionalización. Por tanto, señorías, desde la responsabilidad política de fijar y desarrollar los instrumentos necesarios para la satisfacción de las demandas y necesidades de los ciudadanos, hay que perfilar los contornos precisos de un sistema de protección social que debe ofrecer una respuesta ágil, ágil por parte de todas aquellas entidades prestadoras de servicios sociales, sobre todo que sea eficaz en aspectos tan trascendentales como es la cobertura de las necesidades básicas de aquellas personas y de su integración social, que es precisamente en este concepto de agilidad y de racionalización donde nace esta necesidad de dotar de instrumentos de gestión capaces y óptimos para coordinadamente dar respuesta inmediata a aquellas necesidades de nuestros ciudadanos que, desgraciadamente, peor lo están pasando. Sabemos y somos conscientes de que en esta cruel crisis que nos ha azotado y que nos sigue todavía azotando, el perfil de ciudadano con necesidades ha variado. Han variado también las necesidades básicas, ahora se demandan más y diferentes. Somos conscientes también de que el concepto de entidades prestadoras de estos servicios sociales es variado. Van desde personas físicas, jurídicas, públicas y privadas. Por eso mismo, esa planificación en la materia de servicios sociales se considera un elemento básico para consolidar un sistema de servicios sociales que responda a estas nuevas necesidades y a este nuevo perfil de demandante de recursos. En la coyuntura actual somos conscientes de que se han redoblado los esfuerzos para atender de la forma más efectiva posible a todas aquellas personas en las que, desgraciadamente, como decía esta cruel crisis, ha dejado en una situación extremadamente alarmante en cuanto a tener garantizadas esas necesidades más elementales, más dignas, para poder llevar una vida en condiciones. Y estamos diciendo que se están redoblando esfuerzos, porque es verdad que es mucho el trabajo que, desde la Administración regional, a través de diferentes consejerías, se está elaborando, porque es encomiable el trabajo que, desde ayuntamientos, a través de los departamentos de servicios sociales, se están haciendo en todos y cada uno de los municipios. Y, por supuesto, es alabable la acción que todas las entidades del tercer sector están llevando a cabo en este sentido. Por ello, consideramos que es fundamental la coordinación efectiva de todos estos agentes prestadores de servicios sociales, Administración regional, Administración local y entidades del tercer sector. El instrumento, cuya creación hoy se trae a debate para su aprobación, responde a esta necesidad de coordinación de estos entes prestadores de servicios, para que, a través de un instrumento de gestión, como es una red integral regional, puedan compartir información de necesidades e información de recursos disponibles, con el fin de evitar, sobre todo, dilaciones indebidas en la prestación de estos servicios, al tiempo que se compartan recursos disponibles, para evitar duplicidades allí donde se puedan producir y evitar ausencias donde se están produciendo. Desde la Consejería de Familia y Política Social somos conscientes de que se está trabajando ya en este plan. Concretamente, desde el Plan Regional de Servicios Sociales se está trabajando ya conjuntamente Administración Regional, Consejería, los 45 ayuntamientos a través de sus encargados de servicios sociales y entidades del tercer sector. Y en este Plan Regional se están priorizando objetivos. Pues bien, la lectura que nos transmiten es que el principal de estos objetivos que tienen es la coordinación de todos precisa en esta prestación de servicios sociales. Pero ha sido, sin duda, un proyecto pionero el que ha inspirado esta propuesta. Concretamente, en el Ayuntamiento de Cartagena, hace poco más de un año, se puso en marcha la red integral de coordinación de servicios sociales, un instrumento que está dando unos fabulosos resultados. Esta tiene registrados ya más de nueve mil usuarios. En cuanto hay una idea positiva y una idea que funciona, pues el objetivo es trasladarla a nivel regional para que no sea otra cosa que esa misma red, a nivel local, se amplíe y puedan participar, como he dicho anteriormente, Administración regional, Administración local, entidades del tercer sector. Que se compartan objetivos, que se comparta información, estrategias y procedimientos para la mayor eficiencia de los servicios que prestan, para que puedan llegar a todas y cada una de las personas que lo precisan y de un modo eficiente y ordenado. En este sentido, y dado que el objetivo que se pretende con esta moción no es otro que el de optimizar los recursos que tenemos en nuestra región, para que ni un solo ciudadano que lo precise se quede sin cobertura y que esos esfuerzos tan grandes que están realizando estos prestadores de servicios sociales sea lo más coordinado, racional y óptimo. Es por lo que espero de sus señorías su apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias, señora Soler Hernández. Para la presentación de la enmienda parcial 816, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señorías, señora consejera. Según la moción que ha planteado el Partido Popular sobre la creación de una red regional de recursos sociales, leemos textualmente «la coyuntura actual hace necesario redoblar los esfuerzos para optimizar los recursos disponibles, destinados a la atención de las personas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad social». Tenemos que decir que nos alegra saber que el mismo Gobierno que lleva gestionando y asignando partidas presupuestarias insuficientes durante los últimos 20 años para combatir la pobreza y la exclusión social, en nuestra región ha decidido, de una manera sorpresiva, como este ataque de participación en el cual están ustedes inmersos, por ejemplo, con esa propuesta de consultas populares, nos alegra que hayan decidido dar un paso adelante con tan buenas intenciones. Permítanos, sus señorías, que vamos a apoyar la creación de esta red, pero que nos tomemos con un poco de cautela para estas iniciativas que no han sido capaces de llevar a la práctica en los últimos 20 años. La creación de estos instrumentos, como la red que hoy proponen, no es sino una primera piedra, que si bien puede tener resultados satisfactorios, no consigue colmar la laguna fundamental para nosotros, que es la plena garantía de derechos sociales con programas y partidas presupuestarias suficientes y con un marco legislativo adecuado. Su propuesta de la creación de esta red de coordinación, gestionada por la propia Consejería de Familia, estaría integrada, como bien han explicado aquí, por Concejalías de Servicios Sociales de los diferentes ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro. Nos congratulamos que, gracias a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, hayan ampliado este espectro de colaboración social a través de un marco más amplio y que incluyan a las organizaciones del tercer sector, ya que son la pieza clave de la gobernabilidad no institucional, y especialmente en materia social. Por otra parte, lamentamos que no hayan contado inicialmente en su propuesta con la presencia de los colegios profesionales, en este caso el de trabajadores sociales, en tanto que proveedores de atención primaria de servicios sociales y que son el colectivo profesional que mejor conoce las carencias y las necesidades para la estructura de los recursos destinados a estas situaciones de privación material. Desde Podemos consideramos imprescindible la presencia de estos profesionales en equipos, en cualquier equipo de trabajo como puede ser esta red. Muy especialmente solicitamos que, en esta labor de coordinar esfuerzos que pretenden impulsar, tengan en cuenta la opinión y la palabra de lo que están demandando los movimientos sociales, los cuales son los que, desde su experiencia a pie de calle, son los actores más implicados en la defensa de los derechos sociales y los más conocedores de la realidad social de nuestra región. Por esto les decimos que, si quieren que le echemos una mano desde Podemos, no duden en pedirla, ya que contamos con círculos sectoriales especializados en sanidad y servicios sociales, que son auténticos profesionales, que llevan meses dedicados a analizar el sistema de servicios sociales y que están a pie de calle en todos los círculos de la región de Murcia. La nueva forma de hacer política que ustedes están imitando, apelando a esa participación ciudadana, no se construye en un día, señorías, especialmente cuando es fruto de la pérdida de la mayoría absoluta que les ha hecho dejar de hacer oídos sordos a las demandas de la sociedad civil y a tener que buscar, a golpe de subvención, una mejor imagen ante un más que probable electorado que ya no confía en ustedes. Resulta muy loable la labor que están haciendo organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, o como la propia EAPN, que ha reconocido hace algunos días que hasta ahora no se habían tenido en cuenta su labor y su protagonismo y su participación, tanto a nivel político como técnico. Sin embargo, queremos recordarles al Grupo Popular que la Consejería de Familia, antes llamada de política social, ya tiene todos los datos de los servicios que se prestan desde los ayuntamientos, como desde su propia consejería, así como los datos de las asociaciones de ámbito social. Ellos ya podían haber creado esta red de recursos hace tiempo. En situación de urgencia, quiero recordarles que la Administración regional ya cuenta con precedentes de reorganización y ampliación de recursos humanos al servicio de sectores prioritarios. Ya lo hizo en aquella resolución para ayudar en las ayudas del terremoto de Lorca, por ejemplo, y también en materia de servicios sociales. Estaremos atentos para que no se externalice la gestión de esta red, que no sea una nueva construcción de regalarle a entidades privadas algo que podría hacerse desde lo público. Señorías, en estos momentos de graves deficiencias institucionales, en los que están inmersos en su especial revolución de exigir participación, quiero recordarles que en materia social lo más revolucionario hoy en día es cumplir la ley. Que estas medidas son bienvenidas, pero que no deben olvidar que resulta muy contradictorio que el deterioro de los servicios sociales coincida en algunas comunidades, como Murcia, con la promulgación de leyes de nueva generación que proclaman derechos subjetivos en materia social. En lugar de impulsar el cumplimiento de estas leyes, la práctica evidencia ha acusado retrocesos en las prestaciones y servicios a través de los cuales deberían haberse hecho efectivos estos derechos. De ahí que a veces nos podemos atrever a calificar de fraude esta práctica institucional que incumple la esencia del Estado social y democrático de derecho, que se ha nombrado aquí precisamente hace un minuto. Esa esencia no es otra que el respeto de las leyes. Por favor, vaya terminando, señora Jiménez. Nosotros apelamos a la conciencia de nuestros gobernantes, de nuestro Consejo de Gobierno actual, para que doten adecuadamente a los servicios sociales para garantizar derechos subjetivos que sus propias leyes establecen, o si no, tengan la gallardilla de reconocer que hasta ahora ha habido una inactividad y una dejación de funciones en entidades privadas. Muchas gracias. SEÑORA GIMÉNES CASAL DUERO. Para la presentación de la enmienda parcial 817, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, señorías. En Ciudadanos, las personas, y especialmente aquellas en mayores dificultades, son el centro de nuestra acción. No existe una prioridad más clara que la de rescatar a los ciudadanos en situación de pobreza o exclusión. Así lo hemos manifestado dentro de esta Cámara y fuera también. Creemos que la forma en la que se deben llevar a cabo las políticas sociales ha de ser una forma participativa, cercana, donde el objetivo sea conseguir la mejor atención posible a los ciudadanos, incluyendo mecanismos de evaluación y mejora continuos. Hay que poner solución a los problemas cotidianos, pero al mismo tiempo tenemos que construir a medio y largo plazo una nueva manera de hacer política social. Es necesario un nuevo modelo de gestión del sistema de bienestar social, en el que se pase de un modelo competitivo entre la Administración pública y las entidades privadas a uno de cooperación, de participación y decisión conjunta, bajo la tutela de la nueva Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Evitar duplicidades y el mejor aprovechamiento de los recursos nos permitirá extender, mejorar y dar estabilidad a esos servicios que queremos darle a los ciudadanos. Estas políticas tienen que estar financiadas de forma suficiente, recibiendo los recursos a tiempo y en forma estable, siendo preferible el convenio, a nuestro entender, por servicios y reservando la financiación por subvenciones para acciones realmente puntuales o para proyectos pilotos. Deberíamos unificar las responsabilidades de planificación de las acciones y ejecución del presupuesto dentro de esa nueva Consejería, a fin de simplificar los trámites administrativos tanto para los ciudadanos como para las entidades sin ánimo de lucro que colaboran con las entidades públicas. Nosotros sí defendemos la municipalización de la mayoría de los servicios de bienestar. Creemos que los ayuntamientos son la institución más cercana al ciudadano y tienen que tener una política activa en ellas. La comunidad autónoma tendría que reservarse las labores de planificación, coordinación, supervisión e inspección a fin de dotar coherencia, equidad y calidad a todo el sistema. Una red regional de coordinación de políticas sociales nos parece, tal y como ha sido formulada, una indefinición que puede llevar a la confusión, cuando no a la inoperancia. Parece ser que es una web donde se va a vertir toda la información, pero al final alguien tiene que gestionar esa información y tomar decisiones. Suponemos que la idea es la de saber qué se está haciendo en cada uno de estos entes, en la comunidad, en los ayuntamientos y en el tercer sector, para efectivamente coordinar esas políticas. Hasta ahí nos parece correcto, nos parece una buena idea y estamos de acuerdo. Pero el planteamiento de red no lo compartimos si no va acompañado de una dirección encargada de dar sentido a ese volumen de información. Por lo tanto, en nuestra enmienda lo que proponemos es que esa red se gestione desde el departamento correspondiente de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, que depende directamente de su Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Dicha dirección tendrá como fin coordinar, supervisar y evitar duplicidades. En cuanto a la enmienda que presentaba el Partido Socialista de elaborar un proyecto de ley regional de políticas sociales, tras la aprobación el día 13 de julio de una moción para redactar una ley contra la pobreza extrema y la exclusión social, creemos que debe ser dentro de esa ley que vamos a redactar donde tenemos que articular los cimientos de esa nueva política social que queremos hacer en la región de Murcia. No vemos, por lo tanto, necesario que desarrollemos, además, otra ley de servicios sociales, cuando lo más probable es que en esa futura ley de pobreza y exclusión, a la que podríamos llamar Ley de Políticas Sociales contra la pobreza extrema y la exclusión social, pueden quedar recogidas, o al menos así lo pensamos nosotros, la mayoría de las normas que deben regir este tipo de políticas. Una de las cosas que compartimos en esta Cámara, yo creo que la mayoría de los diputados que estamos aquí, es que hay que simplificar la legislación. Normas, sí, pero las justas y las necesarias. Por lo tanto, no creemos necesario dos proyectos de ley para asuntos que son indisolublemente unidos o están unidos. Lo realmente importante es que seamos capaces de coordinar las acciones en política social, evitar duplicidades y ganar en eficiencia. Por lo tanto, red regional, sí, entendida como una web que se recoge información, pero bajo la Dirección General de la Familia y Políticas Sociales, que lleva a cabo esa labor de eficiencia, de coordinación y de mejora de estas políticas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Presidenta, señorías, saludos de nuevo. En su moción, el PP hace alusión a la necesidad de establecer una red con los distintos actores en la que se comparta objetivos, información, estrategias y procedimientos, y por ello pueda ser una apuesta por el fortalecimiento de las Administraciones y de las entidades sociales y por la mejora en la atención a las personas que más lo necesitan, cumpliendo con lo que recoge el ordenamiento jurídico español, de forma que se articule ordenadamente su funcionamiento para dar la mejor respuesta a las necesidades que presentan estas personas. Todo ello con el objetivo de coordinar los recursos sociales existentes en la región, optimizando los mismos para llegar al máximo de personas en situación de vulnerabilidad social. He citado textualmente parte de su moción. El artículo 19 y 20 de su Ley 3 de 2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales en la región de Murcia, esa que decía estar vigente en la comparecencia del Partido Popular, establece esos mismos principios de organización de la acción política y administrativa de este Gobierno para la planificación, la distribución regional, coordinación de todas las actuaciones, diagnóstico, análisis, identificación de problemas, calendario de actuaciones, programas a desarrollar, órganos encargados para la ejecución, recursos de financiación, mecanismos de evaluación y participación social para alcanzar los mayores niveles de bienestar social para los ciudadanos de la región de Murcia. Ahora, toda esa larguísima lista de tareas lo encomienda el artículo 20 al Plan Regional de Servicios Sociales. ¿Les suena a ustedes esto de algo? Ese plan nunca llegó aquí. Se le espera desde el año 2005, diez años. La ley está, pero el plan no. Si tuviera que salvar algo de ese texto legal, posiblemente, aunque no con su farragosa redacción, sería ese par de artículos que, por su fuerza, compromiso e ilusión, brillan con luz impropia en ese destartalado texto legal, nacido con esa especie de progeria normativa, en la que sus autores fueron fuentes paradigmáticas de lo que no debe hacerse. Mi grupo parlamentario, a diferencia de ustedes, del Partido Popular, hace la política por la que siempre ha apostado, porque estamos comprometidos con la gente que lo pasa mal, con la más vulnerable y con la que en algún momento de su vida necesita algo más que su propia iniciativa para continuar. No nos ha hecho falta practicarnos esa especie de lifting y amnesia con una especie de mantra que ahora hacen ustedes para parecer como la generación 3.0, que de pronto siente el compromiso social como inspiración central de su política. Mi partido, sí, poética, sí. El Partido Socialista de la Región de Murcia se ha hartado de pedirles una y otra vez el plan regional. Sí, 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 sí. El Partido Socialista de la Región de Murcia se ha hartado de pedirles, como decía, una y otra vez un plan regional de servicios sociales. y ustedes lo saben. En alguna ocasión incluso se aprobó con unanimidad aquí, en esta Cámara. Eso ocurrió en 2011. Aprobaron aquí la elaboración y la remisión a la Cámara, pero ni caso. Ustedes no hicieron caso ni a ustedes mismos. En fin, ¿ahora quieren una red? Pues háganla, háganla. Si facilitan algo sus complicadas relaciones con los profesionales, que sí se remangan con la gente que lo necesita, los que están en la cancha, los trabajadores sociales de los ayuntamientos, ahora, por cierto, con la ley de bases de régimen local bastante comprometida, cuando ustedes están diciendo que hacen una labor impagable, deroguen esa ley, por favor, porque de luego no les va a ayudar en nada a lo que están diciendo. Es bastante incongruente. Claro, sí, a los ayuntamientos les van a dejar un poquito más mermados los recursos. Pero bien, ahora quieren este plan, esta red, como les han llamado, pues háganlo. Pero lo que correspondería sería traer la ley, esa misma que ustedes han anunciado, que han propuesto como iniciativa a esta Cámara, una cuestión de orden. Bien, pues nosotros, si cuentan con esos ayuntamientos, con esos trabajadores sociales, con las organizaciones del tercer sector, siempre les apoyaremos, siempre. Pero no se puede construir nada sólido sin un buen cimiento. Llevan parcheando. En materia de asuntos sociales, más de una década. Empiecen a trabajar con más coherencia. La ley de servicios sociales que ustedes han presentado a esta Cámara es lo que necesitamos en primer lugar, una ley y luego toda la reglamentación, porque lo que están pidiendo ya está en la ley anterior, que no están cumpliendo. Bueno, un follón. No obstante, me queda una duda. ¿Será esto un anuncio más de los que les gusta y demuestran hacer como nadie? ¿Será otra foto y otro titular? No lo sé. Ojalá me equivoque y esta propuesta no venga a complicar, aún más, el ya confuso panorama de los servicios sociales en la región de Murcia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Para la fijación del turno del texto de la moción, tiene la palabra la ponente de la misma, señora Soler Hernández. Señora presidenta, gracias de nuevo. Bien, por orden de intervenciones voy a empezar dirigiéndome al Grupo Podemos. En primer lugar, decir que nosotros también nos alegramos mucho de que se alegren ustedes de la propuesta que traemos hoy aquí y que la apoyen con una enmienda que, sin duda, la enriquece. Pero, si usted en la intervención que ha tenido me ha podido escuchar, como he dicho, este proyecto ya se ha puesto en marcha, ya existe un programa pionero que está funcionando a la perfección en el Ayuntamiento de Cartagena. Además, es un programa en el que los anteriores compañeros que estaban en la anterior legislatura, a través de la Comisión de Asuntos Sociales, tuvieron la oportunidad de poder visitar el Ayuntamiento de Cartagena, explicarles y exponerles el funcionamiento y la idea, el espíritu de este instrumento. Lo que no le podemos aceptar, señora Jiménez Casalduero, es la acusación de que no podemos admitir que se ha estado desatendiendo por parte del Gobierno los servicios sociales. En estos cuatro últimos años, hemos de decir que los esfuerzos se han redoblado, y no solamente Administración regional. Como he dicho en mi primera intervención, la labor que han desempeñado los ayuntamientos en esta prestación ha sido realmente encomiable. Ayuntamientos que han estado dirigidos por todos los colores políticos. Entonces, no podemos admitir la acusación de que hemos desaprendido o hemos dado la espalda a los servicios sociales. En cualquier caso, como bien he dicho antes, en la enmienda de adición que ustedes presentan, nos parece positivo la idea de incorporar a los colegios profesionales, fundamentalmente puede ser el colegio de asistentes sociales, a este instrumento de trabajo, a esta red. Sin duda alguna, las aportaciones de estos colectivos pueden ser enriquecedoras. Con respecto a Ciudadanos, pues bien, yo lamento que a lo mejor mi exposición no ha sido lo suficientemente explicativa, pero creo que… o que no se ha entendido en qué consiste el proyecto. Básicamente, como le he dicho, se trata de una red integral en la que, por supuesto, desde el inicio está prevista la intervención de todas las Administraciones, regional, local y, por supuesto, dar cabida a todas las entidades que conforman el tercer sector. Eso, desde un principio, la idea se gestó de esa manera. Lo que decía después, yo creo que pertenece a otro debate, el tema de si los ayuntamientos, en nivel de participación o de competencias que deben de tener en materia de servicios sociales. Sin duda, es interesante y que seguro se va a posponer para un momento posterior. En cualquier caso, también, y con respecto a su enmienda de adición, obviamente, la idea y la propuesta de crear esta red integral, obviamente, tendría que ser tutelada siempre por una consejería o por un órgano. Pero, no obstante, creemos bastante coherente la precisión de que se introduzca en el texto, pues la precisión de que esta red integral tendrá que ser tutelada y gestionada por la Dirección General de Políticas Sociales. Bueno, dirigiéndome ya a la señora Cano, pues decirle que, igualmente, en la explicación creo que el debate que usted estaba proponiendo nosotros, estaba hablando de una Ley de Servicios Sociales, que tendremos, sin duda alguna, la oportunidad de debatir y de enriquecer cuando corresponda. Hoy la propuesta que estamos debatiendo es otra cosa, simplemente se trata de un instrumento para optimizar esos recursos. Tampoco podemos permitir que patrimonialicen, como lo hacen, determinadas esferas, es decir, patrimonializan todo lo que tiene que ver con temas sociales, como si a ustedes les importara un punto más o un punto menos las personas con necesidades asistenciales. Le puedo garantizar, señora Cano, que ni un milímetro más y ni media décima más le importa a ustedes que a nosotros las personas con vulnerabilidad…, en riesgo de exclusión social. Ni un milímetro menos. Aplausos. Con respecto, después, al titular o la foto o tal, no me preocupa, sinceramente no me preocupa ese tema. Usted puede decir ahora mismo lo que crea oportuno. Pero, en cualquier caso, usted va a estar sentada en ese escaño y usted va a tener la posibilidad de ver cómo se ponen en marcha y cómo se gestiona lo que hoy venimos a traer. Así que, si quiere, este debate lo podemos posponer. Para no extenderme mucho más, simplemente decir que, pues eso, el Partido Popular no ha tenido ningún reparo en acoger aquellas enmiendas que, entendemos, han enriquecido el texto de la moción que llevábamos, que han sido formuladas por Podemos y por Ciudadanos. Y, en este sentido, la propuesta que se va a someter en breve a votación quedaría redactada del siguiente modo. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región de Murcia a crear, dentro de este primer año de legislatura como máximo, una red regional de coordinación de los recursos sociales, gestionada activamente por el departamento correspondiente de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, que incorpore a la Administración regional, los ayuntamientos, las entidades del tercer sector, junto con los colegios profesionales, con el objetivo de coordinar los recursos sociales existentes en la región, optimizando los mismos para llegar al máximo número de personas en situación de vulnerabilidad social. Señora presidenta, le presento el texto definitivo de la moción. Simplemente, pues, agradecerles que, en cualquier caso, cualquier iniciativa como la que traemos hoy, en la que estamos intentando aportar soluciones e instrumentos que vayan a redundar en beneficio de todas aquellas personas que atraviesan por sus peores momentos… Vaya terminando, por favor, señora. Sí, gracias, señora. Simplemente decir, pues eso, que nos alegramos y que esta iniciativa, que vaya a ser apoyada por todos, es signo de que se ha efectuado un ejercicio, responsabilidad y coherencia, que creo que es justo lo que los ciudadanos, en este momento, están demandando de todos nosotros. Muchísimas gracias. Bien, pues, muchas gracias, señora Soler Hernández. Entiendo que, como se han aceptado las dos enmiendas, a efecto de manifestar si acepta o no la transacción propuesta, la señora Cano Hernández dispone de tres minutos. Puede hacerla desde su escaño, si así lo desea. Como he dicho antes, apoyaremos cualquier iniciativa que venga a suponer un avance en cualquier aspecto que tenga que ver con las políticas de servicios sociales. Como dicen en mi pueblo, si es por mejor, hágase. Pero tienen que trabajarse muy, muy mucho su credibilidad en la consecución de los objetivos que ustedes se marcan, porque lo que he dicho en la tribuna no es ni más ni menos que bucear en los propios diarios de sesión. Así es que apoyaremos todo lo que sea en beneficio de cualquier avance, en cualquier sentido, en las políticas sociales de esta región, que está muy necesitada y desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, señora Cano Hernández. ¿Procedemos a la votación? Dispone de tres minutos, si quiere fijar posición. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Bien, explicación de voto por parte de la señora Jiménez Casalduero. Señorías, queríamos decir que hemos votado a favor de esta propuesta, pero también quería recordarle a la señora consejera que acaba de salir y a la persona que ha defendido esta propuesta que nosotros no es que digamos que el Partido Popular está obviando las políticas sociales, es que lo dice la encuesta de condiciones de vida, lo dice el CSIC cuando dice que Murcia de las regiones que puedan resistir a la crisis, lo dice el informe DEC elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Gracias, señora presidenta Casalduero. Estamos en explicación de voto. Por la interpretación. Ya. Bien, pasamos a la última iniciativa de esta mañana, al punto cuarto del orden del...